Bien, vamos nosotros a trabajar en Access y esto va a ser lo que vendría a ser una base de datos, ya, de un colegio o de alguna entidad y lo vamos a trabajar nosotros de una forma bien práctica para que pueda trabajar con Excel, ya, bien. A ver, yo voy a abrir aquí una base de datos, ya, por ejemplo, yo en este caso tengo una tabla de base de datos de matrícula, ¿no? Y tenemos acá área curricular, tenemos acá auxiliar, tenemos dirección, ¿está bien? Docente también, ¿no? En el caso de docente vemos que ya hay datos que se han ingresado, ¿no es así? ¿Sí? Recordemos que podemos modificarlos en modo diseño y podemos modificar sus atributos, ¿no es así? Muy bien, yo de esta manera yo rápidamente voy a trabajar con lo que vendría a ser el trabajo de exportación, ¿no? Yo en este caso, por ejemplo, voy a trabajar acá con datos externos, ya, datos externos, ya, y yo voy a trabajar acá directamente con lo que vendría a ser Excel, ¿está bien? Le doy Excel ahí, ya, y voy a examinar y voy a colocar el archivo de Excel en el escritorio, ¿está bien? En el escritorio, ¿no? Bien, en este caso voy a llamarle como docente, ¿no? Pero docente 1 lo voy a llamar, ¿ya? Para que no haya confusión, ¿ya? Muy bien, le doy OK, le doy a aceptar, muy bien. Dice, la tabla está abierta en modo exclusivo para otros usuarios, ya está abierta, ya, de, bueno, lo voy a dar a aceptar, voy a cerrar la tabla, ¿está sí? Voy a cerrar la tabla, cerrar las tablas, muy bien, muy bien, y ahora sí voy a exportarlo, ¿está sí? A Excel, ¿está sí? Muy bien, para que no haya problema, ¿está sí? Yo voy a poner, ya, pues, así, como docente 1, ¿está bien? Ok, le doy a cerrar, y ya fue creada el archivo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a abrir docente 1, ¿no? Acá está el archivo docente 1, le doy doble clic, y rápidamente veo yo que mi, eh, mi tabla, pues, este, tiene datos, así, así como lo hemos visto, ¿no? Acá nosotros podemos ingresar más datos, 5, 6, ya, mira, D, E, E, F, F, ya, acá voy a ponerle 5, 5, acá voy a ponerle 6, 6, Estoy llenando así las tablas más, ¿ya? para que no haya ningún problema, ¿ya? E, D, E, E, F, F, E, E, F, F, E, E, F, F, E, E, F, F, acá 5, 5, 6, 6, 5, 5, 6, ¿está bien? Listo, muy bien, voy a grabar este archivo de Excel, ok, guardar, ya, muy bien, la he guardado, y ahora voy a regresar al access, ¿no? Al access, estando acá en el access, eh, simplemente le voy a dar, pues, eh, le puedo dar a abrir, pero yo no quiero abrir, yo más bien quiero, eh, extraer ese archivo, ¿de dónde lo voy? Me voy a ver datos externos, ¿sí? Acá en datos externos, voy a irme donde dice nuevo origen, y le voy a decir de un archivo, ¿de qué tipo de archivo? De Excel, ¿sí? Acá voy a examinar para ver dónde está mi archivo, ¿dónde lo grabé yo? En el escritorio, ¿cómo se llama? Docente 1, ¿sí? Le doy doble clic, muy bien, eh, lo único que voy a hacer solamente es darle a aceptar, ¿ya? Importar los líneas de datos, eh, igual a una base de datos actual, sí, aceptar, ¿sí? Acá me dice, eh, cuáles son los campos que existen en ese archivo de Excel, ¿no? Mostrar todas las hojas de trabajo, muy bien, le doy siguiente, seguramente me dice primera fila cuando tiene encabezados de las columnas, Es decir, esa primera fila, ¿no? Tiene los encabezados de la columna, siguiente, muy bien, luego también acá me dice, eh, los tipos de datos, ¿no? El tipo de datos tiene doble, no sé si, eh, qué tipo de datos pues tendrá, eh, el otro, el otro tipo, ¿no? Tipo corto, que se yo, ¿no? Acá yo puedo modificar si yo gusto, ¿no? Con el tipo de datos que yo deseo, le doy siguiente, Luego dice, permitir que access agregue a la clave principal, muy bien, eh, access va a crear la clave principal como primer key a IDE, ¿está bien? Muy bien, siguiente, eh, va a importar la, 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 la base de datos a la tabla docente, ¿está bien? Me voy a finalizar, le doy cerrar y automáticamente ya tengo acá, eh, mi, mi, mi tabla base de datos así, miren, eh, docente, ¿no? Esta tabla la puedo eliminar si yo deseo, no hay problema, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pero primero tengo que cerrarla, así, tengo que cerrarla, primero tengo que cerrar la tabla por poderlo eliminar, ¿sí? Muy bien, entonces ya está, miren, ¿se nota? Muy bien, ya lo tengo acá, y, y de acá puedo seguir llenando, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Puedo seguir llenando, eh, más datos, ¿no? Miren, acá, este es automático, y sigo llenando, pues, acá, datos, así, FGG, ¿no? 7, 7, 7, 7, G, 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 7, 7, y bueno, no habría ni un problema, ¿no? ¿Sí? Estamos creando nuevos campos, muy bien, lo voy a cerrar para que grabe, ya está grabado, muy bien, y ya tendríamos nuestra, eh, nuestra base de datos de, de access, ojo, tenemos que grabarlo nuevamente, ¿no? Guardar como, eh, guardar como, y vamos a grabar, pues, así, nuestra nueva base de datos, dos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahorita contenido, muy bien, eso sería la parte de, de la grabación.